Hola a todos, Araceli. Vale, muy bien. Va a ser usted la primera. Ya, gracias a Dios. Araceli, de 96 años, pasó a la historia este domingo cuando se convirtió en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en España. Esto en el marco del inicio de la campaña de inoculación en la Unión Europea, con la primera distribución simbólica de casi 10.000 dosis de la solución de Pfizer. Y el fin es inmunizar a todos los españoles, derrotar al virus. Y ese es el objetivo número uno del gobierno de España. Un plan que sufrió un percance este lunes, día en el que comenzaría la inoculación a gran escala en el país. La farmacéutica Pfizer informó a ocho países europeos, entre ellos España, que la próxima entrega de vacunas se retrasó para el martes por problemas de carga y envío. Esto dejó las autoridades españolas a la espera de las 350.000 dosis que recibiría. Según el Ministerio de Sanidad de España, el problema se debió a un contratiempo relativo al control de temperatura. La compleja cadena de frío en la que debe ser transportada la vacuna de Pfizer y BioNTech generó también problemas en Alemania. Diversos distritos del país germano han decidido no utilizar las vacunas recibidas durante el fin de semana, ya que habrían sido transportadas a una temperatura mayor a la recomendada. Alrededor de 1.000 dosis se vieron afectadas por este problema. Las autoridades de distintos países han realizado esfuerzos para impulsar la confianza en las vacunas, con actos públicos de inoculación a figuras populares. Según datos del Instituto Ipsus, la población francesa es la más reticente al procedimiento. En el país galo, un 46% de la población no está dispuesta a vacunarse contra el COVID-19. Pfizer afirmó que resolvió los retrasos en las primeras entregas de las vacunas y describió el episodio como un problema logístico menor. Por lo que los ocho países afectados deberían recibir este martes las 350.000 dosis semanales para continuar sus campañas de vacunación.